El día de hoy te traigo un vídeo increíble a este canal de Monitor BTC porque vamos a seguir con las inversiones en copy trading simplemente siguiendo las mejores operaciones de los traders de esta plataforma. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque te voy a estar mostrando el paso a paso de cómo debes hacer la configuración de tu copy trading para seguir a los traders más rentables de la plataforma y poder tener ingresos pasivos en dólares. Si quieres saber más solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más quédate a verlo. Como te comenté en el vídeo de hoy estaremos hablando de las inversiones en copy trading que nos van a permitir generar dinero en USDT de manera pasiva simplemente copiando a los mejores traders de la plataforma. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque voy a estar configurando a un trader de nuestra comunidad Monitor BTC paso a paso. Simplemente lo voy a estar siguiendo, lo voy a estar copiando, pero este vídeo va a ser un todo en uno porque no solamente te voy a estar mostrando eso sino también cómo tú te puedes convertir en trader de la plataforma debido a que no hay muchas personas participando y hay una gran oportunidad para todas aquellas personas que hacen trading en el mercado de futuros. Todo esto lo voy a estar haciendo en el intercambio de Crypto Monedas Bluffing que el enlace como siempre te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Regístrate con ese enlace porque tiene bonos exclusivos a todas aquellas personas de este canal de Monitor BTC. Ya inclusive te voy a estar diciendo todos los bonos a final del vídeo para que te quedes conmigo y para que lógicamente puedas aprovecharte de este tipo de promociones que te pueden entregar hasta 450 UST en bonos que te van a servir para operar el mercado de futuros prácticamente de manera gratuita. Ahora sí, empecemos con básicamente lo que serían las funciones de Copy Trading donde nosotros vamos a poder copiar a los mejores traders de la plataforma para generar un ingreso pasivo en UST. Lo bueno de este exchange es que está bastante nuevo en este tipo de funciones de Copy Trading y no hay tan buenos traders todavía para copiar. De hecho, el que te voy a estar mostrando el día de hoy es un trader de nuestra comunidad Monitor BTC que está empezando en esta plataforma, le está yendo bastante bien y como tiene un riesgo bastante bajo de momento, yo lo voy a estar copiando. Todo esto lo va a estar haciendo, como te dije, en el intercambio de Crypto Monedas Bluffing que todo esto ya lo muestra en el idioma español. Al inicio, todo te va a venir en el idioma inglés y lo que tienes que hacer es básicamente pasar el inglés al español. Le das simplemente clic y te pasa todo al idioma español. Ya básicamente en el área de activos, en el área de financiación, me estuve depositando UST para lo que serían las operaciones en futuros. Voy a estar operando con una parte, lógicamente, con operaciones manuales y otra parte la voy a estar llevando en lo que sería el Copy Trading. Lo único que hice fue depositar UST y ya tengo acá mi saldo listo para poder operar. En este caso, me voy a estar dedicando más a las funciones de Copy Trading porque en futuros te he hablado prácticamente en los últimos 10 videos de mi canal. Por ende, en las secciones de Copy Trading, acá te salen todos los traders que puedes copiar y también te sale la opción para que tú puedas convertirte en un trader que la verdad está muy buena esta opción porque si quieres operar en el mercado futuro con la estrategia inclusive que nosotros estamos llevando en este mercado te puedes hacer una cantidad de dinero brutal porque los traders que están acá en las funciones de Copy se llevan el 10% de las ganancias que le hacen sacar a sus seguidores y lógicamente si tienes 6 personas siguiéndote, 17 personas siguiéndote, 30 personas siguiéndote tú vas a comisionar el 10% de las ganancias que le hagas sacar a tus usuarios, a tus seguidores. Lógicamente, si no haces dinero, si pierdes dinero, las personas que te siguen también perderán y tú no vas a ganar ese 10% porque no va a haber beneficio. Pero si hay beneficio, lógicamente te llevas ese 10% de ganancia así que es una muy buena oportunidad para todos los traders de esta comunidad que se puedan convertir en traders para que generen un 10% adicional de las operaciones que ya hacen y como ya hay muy buenos bonos que te va a estar trayendo hasta el final del video creo que es una muy buena oportunidad para empezar en las funciones de Copy Trading inclusive no necesitas tener tu nombre ni tu cara en lo que sería tu perfil de usuario porque ya ves que al menos los mejores traders de esta plataforma no sale básicamente ni su nombre, ni su apellido, ni tampoco sale su cara simplemente colocan un logo, colocan una foto y colocan un nombre y empiezan a hacer trading y lógicamente si ellos empiezan a hacer dinero mucha gente los va a seguir y ellos se llevan el 10% de lo que generen ya vamos a estar haciendo ahí algunos números para que se den cuenta la cantidad de dinero que se puede llegar a ganar yo en mi caso voy a estar como te dije copiando a un trader de esta comunidad que se llama 0xAlpha igual lo van a tener dentro de esta lista esperemos que cuando ya vean el video esté entre los primeros traders porque hasta ahora es el único trader de nuestra comunidad que nos ha dicho que está participando acá y básicamente lo que nosotros hicimos fue buscarlo aquí en las funciones de la lupita en el buscador y lo vamos a estar siguiendo igual cualquiera que te salga acá tú simplemente le puedes dar clic a copiar y puedes seguirlo lógicamente antes de todo eso tienes que ver el perfil del trader si el trader lógicamente está ganando dinero cuántos seguidores lo están siguiendo en estos momentos cuánto capital tiene en todo su copy trade en este momento que este es uno de los mejores traders que tiene la plataforma ya tiene 48 mil dólares el ROI ha sido de un 11% en los últimos 7 días y ha ganado 56 USDT en los últimos 7 días lógicamente aquí te sale la gráfica te sale el ROI diario y todas esas cosas son cosas que tienes que analizar antes de seguir a cualquier trader como te dije yo voy a estar siguiendo a este 0xAlpha porque lógicamente prefiero seguir a un trader de nuestra comunidad gente que está empezando y que le está poniendo muchísimo corazón a esto para poder ganar dinero y al menos yo lo voy a estar siguiendo a él pero es un trader bastante nuevo que simplemente lo estoy copiando para apoyarlo y me gustaría que si ustedes se lanzan como traders en esta plataforma de Bluffing con el enlace que les dejo abajo en la descripción me dejen su nombre de usuario dentro de lo que sería este exchange para yo poderlos también apoyar y seguir dentro de sus funciones de copy trade porque sé que hay muchos traders muy buenos que nos están siguiendo desde hace mucho tiempo en este canal en este caso este 0xAlpha empezó este copy trade desde hace muy muy poquito lleva más o menos unas 3 semanas operando y la mayoría de las operaciones la verdad es que la ha venido sacando en ganancia ha venido teniendo ganancias, ha venido teniendo pérdidas pero en los 21 trades que lleva ha ganado 16 y los ha ganado muy bien porque esa rentabilidad lo ha sacado con un nivel de riesgo muy bajo este máximo drawdown lo que significa es la cantidad de dinero que está arriesgando el trader de su cuenta para poder ganar y fíjate que realmente está arriesgando siempre muy poco dinero en su cuenta para poder ganar por ende cuando yo vi esos números y vi exactamente el historial de trader que tiene ya en operaciones que no tenían copy trading decidí seguirlo a él pero lógicamente yo porque ya entendí exactamente la operativa que está manejando este trader y no te aconsejo simplemente seguir a traders que yo estoy siguiendo porque yo lo estoy haciendo recuerde que esto no es asesoría de inversión y yo simplemente estoy arriesgando capital para apoyar a uno de ustedes que le está poniendo muchísimas ganas y está tratando de salir adelante con su cuenta de copy ok en este caso estamos viendo que en sus estadísticas lleva un ROI de un 8,3% que lógicamente si lo sigue así mes tras mes el anual le daría un 83% recuerda que estas son las operaciones que lleva hasta el momento y rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras pero bueno si este trader sigue así con este nivel de rendimiento estamos hablando de que puede estar sacando entre un 10 a un 12% mensual ok y más o menos de manera anualizada podría estar sacando entre un 100, 120, 150% anual ok estas son inversiones totalmente en pasivo donde el trader hace todas las operaciones por nosotros y simplemente nosotros lo que hacemos es copiar sus operaciones y conseguir ganar dinero si el trader gana dinero estas son las operaciones que ha hecho me gusta porque en la mayoría de las operaciones está entrando muy similar a nosotros con las estrategias que yo inclusive les he estado mostrando en este canal de Monitor BTC que aprovecho para decirle que si todavía no se han suscrito suscríbanse a este canal con campanita porque todos los cursos que yo estoy dejando de cómo hacer trading en futuros de cómo buscar monedas que estén en tendencia para lograr conseguir una buena rentabilidad todas esas estrategias son las que está aplicando esta persona en este copy trading para generar rentabilidades y la verdad es que le ha venido yendo bastante bien porque ha conseguido ganar dinero que eso es lo más importante y ahora vamos a tener la oportunidad de inclusive seguirlo lógicamente la idea para que todo el mundo pueda conseguir muy buenos resultados es que se creen una cuenta de copy y cada quien lleven sus mismas operaciones en este perfil para que no solamente puedan ganar el dinero que hacen con su cuenta con su capital que en este caso este trader ya lleva 75 dólares ganados sino que le den la oportunidad a muchas otras personas que de repente no saben hacer trading o están empezando a que los puedan seguir y ustedes llevarse el 10% de ganancia de estas operaciones ya vamos a estar haciendo ahí algunos cálculos para ver cuánta ganancia pueden sacar ¿ok? en este caso yo lo voy a estar copiando a él de manera muy muy sencilla te voy a estar mostrando exactamente qué es lo que tienes que hacer para llevar una buena configuración que sea lo más de bajo riesgo posible porque inclusive ya hay personas que están copiando este trader lo están haciendo de una buena manera y al menos este que le colocó 10 dólares ya lleva 1.3% de ganancia en 12 días que eso estamos hablando de que es como un 13% de beneficio de sus 10 dólares así que la verdad es que está bastante bien yo en mi caso no voy a ir tan arriesgado como ese trader porque lógicamente le está colocando muy poco capital y yo básicamente en este tema de las inversiones totales de los 700 dólares que me deposité en el intercambio de bluffing me voy a estar pasando solamente 100 dólares para copiar a este trader lógicamente si ustedes se van abriendo cuentas aquí y empiezan a ser traders déjenme en los comentarios cuál es su nombre de perfil para poderlos también seguir y apoyar en este copy ok en este caso esos 100 dólares van a ser solamente para el copy trading y los otros 600 los voy a llevar yo en el mercado de futuros porque ya les traigo preparado unos bonos interesantísimos que se tienen que quedar conmigo hasta el final del video para que puedan descubrirlos en mi caso le voy a confirmar esa operación de que me voy a pasar 100 dólares a lo que sería el balance de copy trading para que este sea mi máximo riesgo a correr lo máximo que yo puedo perder serían 100 dólares y con esos 100 dólares yo puedo ganar dinero si a este trader le va bien o al menos si a los traders que estoy copiando les va bien porque puedes copiar a 2, 3, 5 traders a la vez ok estos 600 ok no se ven influenciados en lo absoluto con lo que pasa en el copy trading porque esos 600 yo lo puedo utilizar por ejemplo para futuros y en mi caso ese sería otro tipo de cuenta ya no sería la cuenta de copy trading sino que sería la cuenta de futuros mía personal que no va a tener nada que ver con los rendimientos que va a sacar en el copy eso para que lo tengan en cuenta pueden depositar por ejemplo 1000 dólares destinarle 500 al copy y 500 a ustedes operar en futuros ok porque los bonos que se vienen ahí van a estar interesantes nada más les digo eso en este caso en la inversión que voy a colocar en este caso en este copy van a ser los 100 dólares que yo le destiné en este caso al copy trading en general y el costo por operación le voy a colocar 10 dólares por operación le puedes colocar 20 le puedes colocar 50 lógicamente esto va a ser por operación entonces lógicamente si el trader abre 10 operaciones a la vez va a necesitar al menos 10 dólares por operación lo mejor sería al menos como opera este trader colocarle entre unos 30 y 50 dólares por operación para que logre hacer las primeras operaciones que ejecuta en el mercado te las logre colocar en el mercado y logre sacar la mayor rentabilidad yo voy a ir poco a poco voy a ir con el menor riesgo posible para empezar a ver los rendimientos y a medida que vaya habiendo ganancias voy a irle subiendo este costo por operación o por orden ok en este caso voy a trabajar con un margen isolated ok que siempre es mejor que trabajar con un margen cruzado porque un margen cruzado pone de riesgo directamente los 100 dólares que tienes en el mercado y mi idea no es esa mi idea siempre es trabajar con un margen isolado ok y en este caso acá te dice el nivel de apalancamiento que quieres usar esta es una configuración que de verdad muy pocos copy trading allá afuera tienen porque normalmente te dicen que puedes seguir la configuración que está establecida por el trader si el trader abre a 20x tú abres a 20x en este caso tú eres el que tienes que fijar ese apalancamiento en mi caso en particular como estoy viendo que él está operando más o menos con la misma estrategia que yo lo voy a estar dejando en 10x de apalancamiento como máximo te permite 20 ok 20 sería el riesgo máximo pero con él se pudiese llegar a estar trabajando entre 5 y 10x porque él abre operaciones en la mayoría de las veces con altcoins que son bastante volátiles así que me parece que un apalancamiento de 10x está suficiente no le voy a colocar ni take profit ni stop loss a las posiciones y también le voy a decir acá que estoy de acuerdo con los términos de condiciones y le doy submit ya una vez hecho eso ya lo estoy copiando desde este momento ok ya inclusive salgo acá como copiadores y en copiadores sale monitor BTC ok en este caso cada vez que él abra una posición a mí se me va a abrir también y se me va a poner acá ganancias o pérdidas todo va a estar acá de manera transparente no me había fijado pero esta página la teníamos que cambiar al español porque fíjate que está en inglés y eso lo podemos hacer simplemente acá le damos español y se cambia todo al español ok para que inclusive entiendas un poquitico más de lo que se está hablando acá la verdad es que bueno al menos con este trigger creo que nos va a terminar yendo bastante bien porque va poco a poco va paso a paso al menos que cometa alguna locura que siempre pasa pero al menos en las operaciones que ha venido sacando en el mercado la mayoría de ellas le ha venido saliendo bastante bien fíjate que usa varias operaciones con pares que son bastante volátiles porque son altcoins ok y esas altcoins se mueven mucho y yo al menos metí operaciones con apalancamiento de 10x normalmente este trigger opera bastante bajito pero yo quiero ir con un riesgo un poquitico mayor ya que le estoy colocando solo 10 dólares por operación ok de momento esto es lo que voy a hacer en el área de copy trading pero los invito a que cualquier persona que esté haciendo activamente operaciones en el mercado de futuros se pueda convertir en trader ¿por qué? porque realmente acá en estos momentos que yo le estoy grabando este video para el intercambio de criptomonedas bluffing no hay muchos traders buenos ok de hecho los que hay tienen un ROI bastante decente bastante pequeño si me lo preguntan a mí para operar en futuros así que cualquier persona que siga las estrategias que nosotros estamos llevando en este canal de Monitor BTC puede llegar a ser mucho más resultado mucho más beneficio de los traders que ya están en este exchange ok así que les invito a que vean los videos que les voy a estar dejando abajo en la descripción donde te muestro cómo he duplicado mi cuenta varias veces en menos de 10 días de 15 días inclusive esta oportunidad dupliqué la cuenta en tan solo 2 días en este video y todos esos videos te los voy a estar dejando abajo en la descripción aquí hay otro video en el cual tripliqué mi dinero en cuestión de días en cuestión de muy pocos días lógicamente operando el mercado de futuros todos esos videos te los voy a estar dejando abajo en la descripción porque lógicamente son estrategias que yo mismo aplico en el mercado para lograr tener los mejores resultados y de hecho los últimos 10 videos hablo justamente de ese tipo de operaciones que me han venido saliendo espectacularmente bien y he logrado conseguir muy buenos resultados y la idea es que todos se puedan ir sumando con este tipo de funciones de copy trading para que logren sacar mayor rendimiento del que ya tienen porque por ponerles un ejemplo si yo empiezo por ejemplo en la función de copy trading como trader y en este caso como trader yo solamente opero con 100 dólares yo puedo de repente duplicar esos 100 dólares en un mes que en futuros no es nada del otro mundo yo de hecho lo he hecho en dos días como te comenté en nuestro canal hemos duplicado nuestra cuenta en dos días pero bueno ponte que en un mes lo hagas que tampoco esto es nada del otro mundo y nada volviéndose loco porque simplemente estamos operando con apalancamientos de 8x de 10x en la mayoría de las operaciones y siguiendo una estrategia en concreta si tú con 100 dólares haces 100 dólares en un mes es un resultado espectacular es un resultado buenísimo que muy poca gente allá afuera está consiguiendo pero si tú logras hacer esto en este exchange te pones es número 1 en un mes dentro de este intercambio porque simplemente no hay traders que manejen esos tipos de resultados no hay traders realmente que generen ese beneficio de forma mensual inclusive así te vaya mal y no hagas tantas operaciones y no tengas ese nivel de resultado tan importante que saques un 30% mensual ya consigues superar a muchos de los traders que están como master trader en las primeras páginas entonces ¿qué es lo que va a hacer eso? que te va a hacer muy popular dentro de la plataforma y muchas personas te van a empezar a seguir te van a empezar a seguir 10 personas 20 personas 10 personas 100 personas si llegas en alguna oportunidad a tener por lo menos unas 100 personas copiándote ok tú vas a estar operando lógicamente con 100 dólares pero vas a tener 100 personas más que de repente también te van a estar copiando con 100 dólares inclusive habrán varios que te copiarán con 500 con 1000 con 2000 y allí es donde vas a empezar a ver las ganancias contundentes ¿por qué? porque tú con tus 100 dólares de repente al mes sacas otros 100 dólares pero si tienes 100 personas copiándote con que cada uno te deje 10 dólares de ganancia ok son 1000 dólares mensuales adicionales a los 100 dólares que tú puedes estar ganando simplemente con tu cuenta de futuros ok ese es el potencial que tiene la función de copy trading que realmente si eres un buen trader y lo sabes hacer ok de verdad puedes estar generando unos muy buenos resultados y a mí me gustaría lógicamente apoyar a mi comunidad de Monitor BTC que como les dije les invito a que dejen sus nombres de perfil aquí abajo en los comentarios no solamente para que yo pueda seguir sus cuentas sino para que también todos los usuarios de este canal si ustedes tienen buenos resultados puedan seguir sus cuentas porque es un ganar ganar para todos si ustedes tienen buenos resultados la gente los va a querer seguir porque ustedes van a ganar dinero y las personas que lo sigan se van a quedar con el 90% de las ganancias que hagan si yo le coloco 100 dólares a este trader y este trader el que acabé de copiar logra hacer 100 dólares en un mes yo de esos 100 dólares habré sacado 90 dólares de ganancia lo cual es una locura es un beneficio espectacular y a mí me interesaría tener ese tipo de traders en este canal así que les invito a todos que se quieran crear una cuenta como copy realmente muy sencillo vayan a bluffing el enlace les dejo abajo en la descripción se convierten en un trader le dan clic acá y simplemente aplican ok de verdad que no es nada del otro mundo y se pueden llevar esos 10% de ganancia adicional a todas las personas que lo sigan realmente les digo es una cosa impresionante la ganancia que se pudiese llegar a sacar con estas funciones de copy trading simplemente convirtiéndose en un master trader sé que hay mucha gente que tiene potencial y los quiero invitar a que se puedan convertir en un master trader ahora les dejé esto para el final porque para todas aquellas personas que se hayan registrado en bluffing con el enlace que les dejo abajo en la descripción van a tener la oportunidad de conseguir una muy buena cantidad de dinero en bonos para futuros que les voy a estar dejando acá en pantalla los beneficios que se pueden llegar a conseguir de hecho hay un beneficio que se pudiese llegar a conseguir solamente por depositar al menos 500 USDT ok en este caso esos 500 USDT la idea es que los operes en el mercado de futuros pero también te pueden servir para el mercado de copy trading y te van a estar entregando bonos interesantes por ponerles un ejemplo si depositan 500 USDT la primera vez que estén en bluffing les van a estar entregando 50 USDT de bonos de futuros esos bonos no los van a poder retirar pero les sirve para operar futuros y si ese dinero de esos 50 dólares ustedes sacan 500 dólares se los van a dar los van a poder retirar ok entonces la idea de entrar en este tipo de intercambios al inicio es que ustedes pueden conseguir bonos muy atractivos de hecho el bono más alto que pueden conseguir es que si depositan más de 5000 dólares depositan por ejemplo 5100 dólares se llevan 200 dólares de bonos de futuros que son 200 dólares gratis literal para operar futuros y si esos 200 dólares como yo los convierten en 400 o en 600 ese dinero ok ese dinero que ustedes hagan con esos bonos los van a poder retirar ok les digo que también pueden conseguir como máximo hasta 450 dólares en bonos de trading simplemente depositando al menos 5000 y haciendo un volumen de trading de un millón de dólares en futuros que créanme no es nada difícil ya que ustedes van a estar utilizando el apalancamiento van a estar haciendo todas las operaciones con 5x con 8x con 10x con 12x y a medida de que ustedes vayan haciendo operaciones cuando lleguen al millón de volumen de trading les vuelven a dar otros 250 dólares de bonos de futuros ok esos 250 dólares como les dije tampoco lo pueden retirar pero lógicamente esos 250 dólares les sirven para hacer más dinero en futuros y todo el dinero que hagan con ese bono lo van a poder retirar ok lógicamente se hacen volúmenes de trading más pequeños también pueden optar a bonos de 50 dólares o de 150 dólares lo importante acá es que participen en este tipo de promociones porque se pueden llevar dinero realmente gratis inclusive solamente por depositar ya se pueden llevar un dinero para futuros que simplemente ese dinero para futuros lo que ustedes hacen es tratar de hacer operaciones y de esas operaciones si logran sacar un muy buen dinero en el mercado de futuros van a poder retirar todas esas ganancias ok lógicamente una vez depositen en el exchange de bluffing lo único que tienen que hacer es traerse ese dinero para acá por ejemplo yo me transferí 700 dólares 100 ya los puse en lo que sería la función de copy trading y estos 600 los voy a colocar acá dentro de lo que sería el área de futuros ya tengo acá mi balance disponible y lo que voy a estar haciendo es lo mismo que hago en todos los intercambios es tratar de ir a las monedas más trading las que más hayan subido en las últimas 24 horas y voy a tratar de ir colocando shorts ok igual todas las estrategias se las voy a estar dejando abajo en la descripción porque ya la tienen en los videos pasados que hemos hecho ya tengo cursos paso a paso en el cual explico mi estrategia y lógicamente la idea es que muchos de ustedes puedan llevar eso en un copy trading para que aparte de las ganancias que puedan sacar en el tema de los futuros haciendo ustedes mismos las operaciones se lleven el beneficio de también el copy trading yo espero que este video les haya gustado si fue así por favor les pido me regalen un pedazo 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 de like se suscriban a este canal con campanita no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!